Aquí puede estar el oro, ha saltado la segunda, esta segunda es 4'80 y ahí está, ahí está la primera Fabiana Müller sobre 4'85 se coloca en primera posición Lo que decías de los nulos, eh? Si, si, no sería la primera vez Yaris Leysilva que ha saltado la primera también 4'85, lleva más nulos acumulados Fabiana Müller es primera y Yaris Leysilva segunda Es récord de Sudamérica para Fabiana Müller Lo ha vuelto a hacer, es una ya campeona del mundo, fue campeona del mundo en Daewoo Llevaba una muy buena temporada pero Yaris Leysilva le había ganado en diferentes ocasiones Esto nos ha terminado